Alguien te está hablando mal de mi Cuando hablan, mienten y van envenenando tu sentir Amor, el mundo está plagado de envidiosos Hay gente que no miran a los ojos Y hablan por lo bajo lo que no pueden gritar Amor, tus dudas ven acláralas conmigo La intriga es nuestro único enemigo Hablemos frente a frente que no hay nada que ocultar Si alguien te está hablando mal de mi Pregúntate si no nos quieren ver sufrir Alguien te está hablando mal de mi Alguien que dice que te quiere Y lo hace por tu bien aunque te hiere No crees que es una forma cruel de amar Amor, el mundo está plagado de envidiosos Hay gente que no miran a los ojos Y hablan por lo bajo lo que no pueden gritar Amor, tus dudas ven acláralas conmigo La intriga es nuestro único enemigo Hablemos frente a frente que no hay nada que ocultar Si alguien te está hablando mal de mi Pregúntate si no nos quieren ver sufrir Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi Quieren vernos separados No te pueden ver feliz Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi Te van con el cuento de que si hice o no hice Y nos quieren ver sufrir Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi La desconfianza y la intriga No las quiero ya en mi vida Oye mami Que sigan hablando Nos seguimos amando ¡Ajá! Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi Y son lenguas de serpiente Que cuando hablan mienten Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi Alguien te está hablando mal de mi Pero este hogar no lo podrán destruir Entiende Que no te quieren ver feliz Por eso te hablan mal de mi ¡Ajá! No hagas caso chicas Que nos quieren hacer daño Y es así Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi Para saber lo que siento Mírame a los ojos Ellos te lo dicen todo Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi No hagas caso a la gente Hablemos frente a frente Solo tienes que creerme a mí Es que nos quieren ver sufrir Por eso te hablan mal de mi ¡Ajá!